La lactancia es un derecho de la madre y su bebé. Fortalece los vínculos afectivos y beneficia el desarrollo y la salud de ambos. La lactancia es un acto de amor y paciencia. Es un alimento fundamental que debería brindarse exclusivamente hasta los seis meses. Y puede extenderse más de dos años. En Costa Rica existen leyes que respaldan este derecho. Pero efectivamente se considera como un elemento consustancial al derecho humano a la alimentación, en un primer momento, que está establecido desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos y así está reconocido por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas desde el año 2016. Promover, apoyar y facilitar la lactancia es un deber de toda la sociedad, no solo de la madre o del círculo familiar. Además, el lugar de trabajo debe velar por el cumplimiento de los derechos de las madres en periodo de lactancia. Es un proceso que requiere mucho apoyo profesional y también apoyo familiar de nuestra familia, de nuestras amistades, de nuestros jefes, de la comunidad. Pequeñas acciones que hacen que la mujer se sienta empoderada y tranquila de poder hacer algo que es tan natural. La lactancia es alimento, la lactancia es salud y la lactancia es amor.